No me puedo más quedar así, a esperar, que un día de repente tú regreses hasta mí. Mientras sueño en las horas y dormido, solo estoy sin ti. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada apaga en lo mudo de un camino triste, donde cada estrella es nostalgia del ayer, que ya no existe. Ni el sol que quema en mi rostro, no disipa mi hastío. Si al menos yo pudiera resfriar tus ojos cerca al río. Preciso saber que yo exista, yo exista, yo exista. Y la lluvia cae en mis ojos, cubiertos por el llanto. Y mis lágrimas mezcladas con la lluvia, gritan que te quiero tanto. Busco dentro de mi gris destino, la fe que no se alcanza. Soy un pobre resto de esperanza, al lado del camino. Preciso saber que yo exista, yo exista, yo exista. La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video